Buenos días campeones, les comparto un poco, soy en la rutina matutina estoy por aquí haciendo un poco de ejercicio mis objetivos es correr 5 kilómetros en la mañana y unos 3 o 4 en la tarde ya estamos un poco sudados, miren gracias a Dios así se ve todo esto por acá y espero que este día sea un día de muchas bendiciones de mucha fuerza, motivación y entusiasmo para cada uno de ustedes no se olviden trabajar en sus planes para que sus planes se mantengan alineados no se olviden que la vida es bonita y hay que trabajar todos los días para que esa vida se mantenga brillando es decir, para que nos mantengamos alineados ya saben que dentro de una hora o dos sale el podcast número 6 que va a estar muy interesante en este momento les animo a que ustedes sigan disfrutando ya sabes, ten metas a corto ten metas a corto a largo y a medio plazo mucho más a corto plazo y a medio plazo es importante porque a largo plazo como que se ve muy lejos metafísica, estética intelectuales, económicas, familias y en otras áreas chao, chao cuídense mucho 3 kilómetros total 17 minutos 8 segundos 3 kilómetros 2 kilómetros 2 kilómetros 2 kilómetros 2 kilómetros